El continente entero se paraliza con el huanchaco Lombor Pro Perú 2014 donde alberga a 100 artistas profesionales que están desempeñándose en las olas del mar rompiéndolas con todo, con toda la emoción del mundo para ver quién será el nuevo campeón mundial Seguimos aquí disfrutando de un rico día El nuevo día de sol en la playa de Huanchaco donde también se está desarrollando el campeonato de Lombor y como podemos observar la gente lo está pasando increíble sin perderse un solo detalle Vamos a ver qué opinan Hola, ¿qué tal? ¿qué tal lo estás pasando? Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Hace cuánto has venido? Bueno, yo soy de acá, soy huanchaquera Vivo en Lima hace 6 años pero completamente huanchaquera así que ya estoy acá dos semanas más o menos y disfrutando del huanchaco Lombor Pro Perú 2014 ¿Quién crees que va a ganar este año? Ay, obviamente tiene que ser un peruano No, tiene que ser un peruano De hecho, no sé, me encantaría que gane Piccolo como siempre Hola, ¿qué tal? ¿cómo le estás pasando? Bien, bien, súper bien ¿Has venido a competir también? No, he estado entrando a surfear nada más pero soy de huanchaco y miro la competencia ¿Y esta tabla es la normal, la hawaiana? Sí, es una tabla normal para competir Ola de pescado, es muy bonito, muy clásica pero están compitiendo Lombor ahora es otra tabla mucho más grande muy específica para este deporte La ola es muy buena para este tipo de tabla Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola ¿Qué tal lo están pasando? Bien, bárbaro ¿Dónde eres? Argentina ¿Hace cuánto estás acá? Hace un mes y diez días ¿Y qué estás haciendo ahorita? Cuéntame Estamos viendo el campeonato mundial de Lombor y nada, vine a surfear ¿Te trae de una señora media misteriosa, solitaria? ¿Será que ha venido solita? Sellita, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿Qué tal lo está pasando? Bien, esperando que vayan olas porque todavía no hay ¿Y cuéntanos los surfistas? ¿Qué tal los ves? Recién he venido, he estado de la casa viendo, pero no se veía muy bien, así que hemos venido a ver acá ¿De qué parte de Brasil eres? Soy de Bahía Bahía ¿Y hace cuánto estás surfeando en Lomborg? Hace 10 años ¿En qué nivel estás ahorita? Quinto hit, quinto hit Quinto hit ¿Y mañana también vas a competir? Sí ¿Cuántos estás acá? Eh, 26 años que yo surfo ¿Qué tal ves la competencia? ¿Qué tal ves la competencia? La competencia es muy, muy, muy organizada Buenas ondas, buenas olas Estamos esperando que las olas mejoren más, mas ya está para practicar el surf ¿Tu amigo dijo que tú ahí eres militar, policía? Soy policía, un policía del Brasil Es competidor de Longboard Tengo un proyecto social contra la droga, el crack Seja un crack contra el crack Seja un crack, seja un mejor estabilista contra el crack No con violencia, mas llevando la palabra para no experimentar ¿Hace cuánto tiempo practicas Lomborg? Longboard de 10 años ¿Y te gusta Huanchaco? Estoy muy, muy maravilloso Las personas son acolhedoras Me gusta mucho del pueblo brasileño Y a gente brasileño también gusta mucho del pueblo peruano